Hoy nos reúne una fecha especial para la patria, una fecha que marcó un antes y un después en la historia nacional. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que hace 10 años puso fin a la delimitación marítima con Chile, nuestro vecino país del sur. Este fallo significó la solución a una controversia en el marco del derecho internacional y constituyó un hito crucial en la relación bilateral al sentar las bases para una nueva era de cooperación y solidaridad. En tiempos de conflictos internacionales, de guerras y de diferencias que distancian a los países Perú y Chile, son un ejemplo claro y firme de que las controversias se pueden solucionar por vía pacífica. Tras el fallo, ambos países acatamos de manera inmediata lo dictaminado, cumpliendo con las obligaciones internacionales derivadas de dicha decisión. Esta conducta ha sido y es un precedente de gran valía en la comunidad internacional, porque se pone de manifiesto la responsabilidad y madurez de nuestros países como actores globales comprometidos con un orden internacional basado en reglas. En menos de dos meses, despedido el fallo, ambos estados completamos en un ejercicio de buena vecindad y visión de futuro las labores técnicas de campo y de gabinete para medir las coordenadas de los puntos contenidos en la sentencia. Ello, como he señalado, marcó una nueva etapa en nuestra relación bilateral, orientándola hacia la construcción de un ambiente de mutua confianza y cooperación, además de permitirnos encarar una proyección conjunta hacia el futuro, un futuro mejor sobre la base de una comunidad de intereses. En este punto quiero resaltar que la histórica sentencia no habría sido posible sin la participación de tres gobiernos democráticos sucesivos que mantuvieron una visión coherente y unificada en un asunto de gran relevancia nacional. Esta visión se reflejó, por ejemplo, en la continuidad del equipo que representó al Perú ante el Acordia Internacional de Justicia, dirigido por el embajador y ex canciller Alan Wagner, quien hoy nos acompaña. A usted, apreciado embajador, y a todos los integrantes del equipo que dirigió, extiendo un especial reconocimiento a nombre del Perú y de mi gobierno. Gracias por esa gestión. La estabilidad en la delimitación marítima ha permitido un clima favorable para el desarrollo de la actividad pesquera, la exploración de recursos naturales y la promoción de inversiones en la región. Asimismo, se ha fortalecido la confianza mutua y se han abierto nuevas oportunidades de cooperación en áreas como el comercio, el turismo, la integración económica y la colaboración en temas de seguridad y defensa. Nuestro país tiene una larga tradición marítima que se remonta a las antiguas civilizaciones precolombinas, como los Paracas, los Moche y los Chimúes, en cuya iconografía está siempre presente el mar y sus recursos. Durante el virreinato, el puerto del Callao fue un punto crucial para la navegación en el Pacífico y en la actualidad el mar sigue desempeñando un papel central en la vida cultural, económica y social de nuestro país. La incorporación de más de 50 mil kilómetros al mar peruano, junto con los recursos vivos y no vivos allí existentes, a raíz de la sentencia de la Corte, ha contribuido a establecer un centro de desarrollo pesquero en el sur del Perú. Además, fue posible atraer nuevas inversiones gracias a la seguridad jurídica que proporcionó la definición del límite marítimo. En particular, la población del sur del Perú se ha beneficiado de la clara delimitación de las aguas jurisdiccionales peruanas, lo que ha permitido el acceso a nuevos espacios de pesca. El mar nos brinda además un entorno natural y una biodiversidad que debemos proteger, preservar y usar de manera sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Por ello, mi gobierno, a través de la Política Nacional Marítima, articula la acción del Estado y las diferentes políticas sectoriales en el ámbito marítimo para una mejor y oportuna toma de decisiones con respecto a su protección y para la sostenibilidad de sus recursos. Estos aspectos guían también la acción internacional del Perú, como lo demuestra nuestro liderazgo en el proceso de negociación de un instrumento vinculante en la lucha contra la contaminación por plásticos en el marco de las Naciones Unidas, o nuestra reciente elección como miembro del Consejo de la Organización Marítima Internacional para el periodo 24-25. Al conmemorar estos 10 años de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, reafirmamos también nuestro compromiso con el mar, con la cultura marítima y con el bienestar de nuestros ciudadanos. Hoy, al mirar hacia el futuro, estamos enfocados en seguir construyendo una relación con Chile basada en la cooperación, el entendimiento, el beneficio mutuo y la confianza. Más allá de las diferencias del pasado, nuestros países aspiran a forjar una efectiva integración que promueva el desarrollo económico y social de nuestros pueblos y de la región en su conjunto. El mar nos une, lo demuestra nuestra proyección conjunta hacia el Asia-Pacífico, tanto en el foro APEC que organizaremos este 2024, como en la Alianza del Pacífico, de la cual somos parte, junto con Chile, México y Colombia. Señoras y señores, el 27 de enero de cada año ha sido declarado como el Día de la Soberanía Marítima de nuestro país. En este día honramos el espíritu de cooperación, el respeto al derecho internacional y la unidad nacional que caracterizó este proceso. Al proyectarnos hacia el futuro, recordemos que cuando tenemos un rumbo claro y estamos capaces de superar cualquier desafío que se presente en nuestro camino, tenemos la responsabilidad de consolidar y expandir los frutos positivos de este fallo histórico. Debemos aprovechar esta oportunidad para construir y consolidar un futuro de unidad y de paz, porque es paz lo que demandan los pueblos, la paz que trae bienestar, progreso y desarrollo para todas y para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.